Ya, ya, F. Muñoz aquí otra vez, loco 14 de 0 a 14 Ya Hace grupos porque solo no valen ni un duro Son la impotencia del que quiso pero nunca pudo Cinturón negro en esto como tu profe de judo Te hago volver a los 90 elevado al cubo Me la suda que te impaste mi actitud de chulo Subo por méritos y nunca yo he chupado un culo Antes que eso me suicido tomando cianuro Me han enseñado valores que hoy ya no tenéis ninguno Que copia no sé quién, que le copio la forma Llevo desde el 95 y me va a poner norma Sois los que si no triunfáis os pasáis a la copla No tenéis carne y habláis de conducir un musta No voy a parar esta vez casteles con mi cara Abrirme el alma y ver abarrotar una sala Mis niños viéndome todos juntos desde la primera fila Llegar a la casa y que me espere tumbada en la cama Ya conocía la muerte Se llevó a varios familiares abandonados a su suerte Y dicen que Dios es justo, ¿cómo voy a creerle? Todavía pregunto por qué tú te lo llevaste Aquí no sirve el frotar lámpara y que salga el genio Lo que quiere se consigue, cojones y empeño Yo tengo promesas que cumplí también muchos sueños Se lo prometí a mi tío que me ve desde el cielo La vida es como Sau y ya me puso a prueba Y ya me he cortado la mano por más de un colega Que a saber dónde están yo no me acuerdo ni su cara Pero si me llaman no les cuelgo, lealtad por bandera Siempre me pedías que te hiciera una canción Pero si lo pienso no mereces ni un renglón A lo que tú llamas novio yo lo llamo frustración Te están metiendo otra polla pa' sacarme el corazón Ya estaba poco más que ni si por aquí, loco Efe Muñoz que tengo en mi nombre Ya ¡Suscríbete al canal!